De veras, no sabía Alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto, una oración No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Como plasmar en una simple libreta A la persona más que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre asombroso Afa y Omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, Maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús Alguien puede rendirse de ese nombre, sobre todo nombre El líder más grande que ha insistido El rey más humilde que ha conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción no puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón, desistir Lucifixion, Resurrection Se ha derramado por mí, elección Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre es sinónimo de salvación Su reino más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos De Mahoma En la tumba de Pudezán De la tumba de Pudezán No ha ido lo que haya resucitado Todavía solo Cristo en tercera día Dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús Es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que yo deje de caer Mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz ¿Quién por mí? Que por mí su vida dio Venció Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre Para siempre proclamar Que en mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz ¿Quién por mí? ¿Quién por mí? Que por mí su vida dio Sobre todo nombre El nombre de Jesús El nombre sobre todo nombre Es el nombre de Jesús Oh, 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 oh El nombre de Jesús El nombre de Jesús Mi corazón Dilo fuerte Entona la canción Para el que murió en la cruz ¿Quién por mí? Que por mí su vida dio Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús